¿Qué es el Evangelio? En un jardín mi corazón, en un jardín tu corazón. La posibilidad, o sea que hay potencia enorme en ti y en mí de ser gente que nuestros corazones se puedan convertir en un jardín. El efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas puede transformar el corazón del ser humano en un jardín. Me acordé que en mi oficina yo tengo una pintura de la Anunciación de la Virgen de Frangelico. Y eso me lo regaló un señor de Maús a raíz de una reflexión que yo di hace varios años. Y era el concepto de que en el Renacimiento el corazón del ser humano se veía como un huerto. Y era un huerto protegido por una cerca. Y Frangelico, que conocía esa imagen de la espiritualidad de ese momento, colocó a la Virgen dentro del huerto. Y la Anunciación de Frangelico, María está bajo un pórtico de la arquitectura de la época del gótico italiano. No se parece en nada a Nazaret aquello, es Florencia. Pero está dentro de un huerto y el ángel aparece vestido de un traje bellísimo, rosado, azul, muchos colores vibrantes. Y es uno de los pocos cuadros que a mí más me gustan de los que tengo. Y no es un cuadro, es una lámina. Y yo pensaba en eso, anoche decía, María es la tierra fértil. María es la que se deja sembrar la palabra con P mayúscula al punto de que la palabra se hace carne. Y me di cuenta que la palabra que yo estaba utilizando, que más dificultad tenía yo, era se deja. No es fácil dejarse. Es más fácil hacer que dejarse. Porque en el hacer tú y yo tenemos control. En el hacer tú y yo decidimos, mandamos, ordenamos. Pero dejarse significa entregar mi libertad, entregar mi corazón completo. Dejarse es dejar al lado tantas cosas. En el Evangelio hoy parecen palabras claves. No entender las preocupaciones de la vida, la seducción de las riquezas, esa cuestión de que todo aquello que me atrae, las tribulaciones, la persecución. Qué difícil es dejarse. Qué difícil es dejar a un lado tanto del ego de uno para dejar que la palabra realmente entre en nosotros y convierta el corazón del ser humano en un jardín o en un huerto. Así que hoy le pedimos a la Virgen y le pedimos a sus padres, Joaquín y Ana, que nos den la suficiente valentía y la suficiente humildad para dejarnos. Dejarnos hacer por la palabra. Y dejar que la palabra sea la que va transformando la tierra en un jardín o en un huerto. Dejarnos. Y eso es lo que le pedimos hoy a ella y a Joaquín y Ana. Mira. Looking at the Gospel this morning, I was reading a reflection last night. And it was very rich. It has so many, many things. But one of them that really spoke to me was that the author who wrote it was a Dominican sister from Spain. And she says that the human heart has the possibility of becoming a garden of flowers. And I said, yeah, really? My heart becoming a garden of flowers. And so I went into reflection about that. And I remember a picture that I have in my office of the Annunciation of the Virgin Mary by Frangelico, which is painted on the walls of the Dominican convent in Florence. And he uses a topic that was part of the spirituality of the time, especially in the Italian Renaissance, that was the garden that was always fenced. And it was a symbol of the Christian heart. The garden fenced. And then he painted the Annunciation inside a Florentine garden. And Mary's standing on the porch of a Gothic building. He doesn't look like Nazareth at all. It's Florence. And there is the angel. It is a beautiful pink robe. And she is bending over, like being attentive to what he's saying. And you can see the fence around the place where she is. And you can see the trees. And you can see some plants. But it's inside the garden. And I remember that I have it in my office. And I was thinking, the problem here is that she was letting God to come into her life. She was surrendering. And I thought it's easier to be people of action, always doing, than just letting God be God. Because when we do things as good and beautiful and necessary and mysterious as it could be, at the end of the day, we have some control of what we're doing. But once you say to the Word, with a capital W, let it be. I'm just letting God truly and fully invade me and be in me. That passive action, because it is a passive action, is very challenging. Because it demands for me so many things, this dying to myself and paying attention to the words of the gospel, putting aside the daily worries and all these attractions to other things, and all these things, this fragility in front of all the temptations and fears and all that. And it really closes us. And the possibility of the heart becoming a beautiful garden is gone in one second. Because we closed. So we pray this morning to Mary and to her parents, Chokim and Anne, that our hearts be open and surrendering to the Word of God that can really transform the human heart from being harsh and hard and dry into the most beautiful flower garden. So, at least we're going to try it for a day. For Friday. Intentarlo aunque sea un día. Hoy viernes. Es decir, le estoy entregando todo, suelto el control por hoy y que tu palabra, tu palabra me transforme. Amén.